Mi nombre es Christian Alkinga, más conocido como el Terror Bull Kong. La lucha para mí, la verdad, lo es todo. Soy luchador desde pequeño. Desde que veía a mi papá viajar a las competencias, mi sueño era ser un luchador como lo es él o lo fue él. Yo quise ser luchador porque la lucha no solo se basa en pelear en un círculo, en la colchoneta o ser competitivo. La lucha es día a día. Tú luchas por ganarte un plato de comida. Luchas por sobresalir ante todos. Entonces la lucha me enseñó muchas cosas y una de esas es no rendirte. Me metí al MMA porque vi una ventana de oportunidad ya que hice toda mi vida lucha, hice deporte. Dije, si hice lucha voy a intentar hacer algo más. ¿Por qué no meterme a las grandes ligas y hacer MMA? Y bueno, se presentó la oportunidad de pelear en el QFC. Ese fue mi primer gran reto, la verdad. Y demostré de qué estaba hecha la bestia. Conocí a Dodger Montaño en un seminario y se presentó la oportunidad de poder charlar con él, dialogar. Ella es una gran persona. Ahora la considero más que un amigo, un hermano, la verdad. Un consejero, es mi coach. Es la persona que está encargada de nosotros. Mi meta, aparte de pelear en Budo, que tengo otra pelea ya ahí, nuevamente me vuelvo a subir junto a mi hermano Linares a la jaula. Mi meta es, como esto es un proceso, quisiera llegar a grandes ligas para pelear en Dunaway Contenders, poder llegar a la UFC, Bellator o One Champions. Mis hijos para mí son todo y ellos me han demostrado también a formarme de otra panera. Tengo tres hijos, siempre lo voy a decir. Tengo mi Cristian, mi Sammy y mi Juanito. Mi hijo se complicó, tuvo cáncer y falleció. Es algo muy duro, la verdad, de contar todavía para mí, porque todavía no lo puedo superar. Pero él sigue siendo el motor de mi vida. Sigo levantándome cada mañana para cumplir la promesa que le hice a él. El último día que lo pude ver, le dije que si él luchaba hasta el final, yo le prometía luchar hasta el final. No retrocedo, no me rindo, siempre pisando fuerte. Tacleo como toro, golpeo como grila.